Conocido al pase de listo. Conocido al pase de listo. Muchas gracias, licenciada. Se cuenta con la presencia de todos los integrantes de esta comisión y por lo tanto existe el quórum legal para sesionar. Gracias. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Mariana para dar inicio a la sesión. Muy buenos días, me voy a permitir compartir la presentación de la sesión. ¿Todos pueden verla? Sí. Muy bien, les comparto el orden del día. Y voy a comenzar con los alcances de la campaña Manos a la Obra. Manos a la Obra, como saben, es un programa que arrancamos el mes pasado. La difusión pagada, pautada, duró los meses de junio y julio. Estamos por cerrarla. Ya todo lo que surja hasta finalizar el año va a ser de manera orgánica, a través de los recorridos de obra, los avances, las clausuras de obra y las inauguraciones. Les comparto que estuvimos haciendo la socialización de la obra de manera virtual con los vecinos, con los presidentes de colonos, con los comerciantes y todos los afectados por cada una de las obras. Aquí en la imagen de abajo a la izquierda, se ve a nuestra compañera Marilu, que ya la conocen aquí en Torleón y que ha hecho muy buen trabajo a través de estas reuniones virtuales. Estos son los alcances que hemos tenido en medios de comunicación tradicionales, tanto pagados como orgánicos, y en redes sociales llegamos a 78 mil impactos. Esto quiere decir que 78 mil visiones hubo de pantallas, no exactamente de personas, como sabemos, hay veces que una pantalla la ven más de una persona o que una persona ve más publicidad. Les voy a compartir un spot de un minuto que se transmitió en tanto... Antes del spot, Mariana, platícanos qué significa 78 mil impactos y cuál es el objetivo que deberíamos de tener. Entiendo que el crecimiento va a ir paulatinamente, pero cuál sería para ti tu objetivo en términos de impactos, digamos, porque cuando tus campañas, cuando tu trabajo ya esté más maduro. Así es. De aquí a fines del año, este número va a ir creciendo, como usted lo comenta, presidente. Sin embargo, creo que son buenos números porque esto incluye los videos, las inauguraciones, todo lo que se dio a conocer a través de las redes sociales. La publicación genera 1.800 impactos. Le comento que una sola publicación ahorita de Zapal está generando en promedio alrededor de 1.800 impactos. Entonces, sí hemos estado muy activos en lo que va de esta campaña en redes sociales. Si me permiten, les voy a compartir entonces el spot. Este es de un minuto, es más largo que el que presenté la vez pasada. Se ha presentado en noticieros locales, en Megacable, en el tema de las orugas, en Tevemos. También ampliamos ya, eso se los quiero comentar. Antes se hacen muchas producciones pagadas para publicarse en redes sociales. Entonces, ahorita leemos de baja a los proveedores y las estamos produciendo nosotros mismos aquí en el equipo de comunicación. Estas publicaciones ya no solamente van a las redes sociales, les pedí que introdujeran también subtítulos en cada uno de los videos para poder transmitirlas en el sistema CAYIN, que es un sistema de pantallas que está entrelazado en todas las pantallas del municipio de León, del gobierno municipal, pues de todas las dependencias. También se transmiten en las mismas pantallas de Zapal y las estamos transmitiendo en los programas de TR4, donde se está hablando del COVID, diario a las 5 de la tarde. Les comparto el primer spot de manos a la obra, el más largo. Les comparto el primer spot de manos a la obra, el más largo de manos a la obra, el más largo de manos a la obra, el más largo de manos a la obra. No se vea la obra. Bueno, aprovechando ahorita el tema, me gustaría, Héctor, que nos hicieras el comentario en relación a lo que comentaba Mariana, de que hoy el equipo de trabajo es el que está haciendo la edición de los videos y todo eso, Héctor, si nos ayudas. Estamos viendo esa. No te escuchamos, Héctor. Ahí me escuchas. Ahí me escuchan. Ya te escuchamos. Ah, perfecto. Buenos días a todos de nuevo. Derivado de una revisión que se hizo, de un análisis que se hizo en los recursos de comunicación, se consideraba que estaba subutilizado parte de ese recurso asignado a comunicación en meses pasados, en tiempos pasados. Y derivado de ello, pues, entonces, cuando Mariana conoce este recurso, se le sugiere a Mariana, pues, que procure encontrar la manera de optimizar más tanto al personal que se tiene en comunicación como los mismos recursos. Y Mariana, la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Mariana consideró que era talentosa la gente que estaba ahí y que con ese talento se podía, inclusive, ahorrar recurso económico de lo que se le pagaba a externos por producir algunos videos. Entonces, esta parte me parece importante y destacable de la labor de Mariana al llegar a la dirección, porque de esa manera hay un buen producto y hay un buen ahorro. Muchísimas gracias, Héctor. Así es, la verdad es que contamos con un muy buen equipo de comunicación. Con una inversión de más de mil millones de pesos con presupuesto 2019 y 2020, Zapal pone en marcha el plan Manos a la Obra para la Activación Económica en León. En tiempo récord, este plan beneficiará a más de 250 empresas contratistas para la realización de las obras en sus diferentes etapas, que generarán aproximadamente 3.500 empleos directos y hasta 35.000 empleos indirectos. Con las obras realizadas en la mejora del suministro de agua en diversas colonias de León, mejoramos nuestro servicio para tu beneficio. Pero con la reactivación de empleos directos e indirectos, Zapal trabaja en soluciones para la reactivación económica de León para el beneficio de todos. Para mayor información visita www.zapal.gov.mx En Zapal, trabajamos para recuperar la economía de León. Listo. No sé si tengan algún comentario, y si no, continúo con el tema de los apoyos en pipas, la difusión de la distribución de agua potable en ajuntamientos irregulares. Perdón, no me dio tiempo por el chat. Nada más la pregunta, ¿este spot y el video dónde está saliendo, Carmen? Sí, se está publicando ahorita en noticieros locales. Contratamos el espacio de un minuto por lo mismo que es muy largo, es un poco más caro. Entonces lo metimos en noticieros locales de Televisa, TV Azteca, en el programa de TV4 del COVID, que es diario a las 5 de la tarde. Se está transmitiendo también en Las Orugas, a través de TVEMOS, por eso tiene los subtítulos. En el sistema CAYIN del municipio, que son esta red de pantallas que tienen las dependencias municipales, y en las pantallas de Zapal, además de redes sociales. Gracias, contamos. Gracias. Perdón, ¿este spot lo produjimos nosotros? Este spot sí participamos nosotros. Una parte solamente la contratamos, que fue lo del dron y algunas cosas que no teníamos técnicas. Pero la mayor parte del spot de este se hizo a través de nuestro trabajo. Los siguientes spots que les voy a compartir, sí, los hicimos aquí en Zapal, para que conozcan la calidad de trabajo que alcanza el equipo. Bien, gracias. Gracias. Solicita la palabra el consejero Hugo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Oye, Mariana, una pregunta. Gracias. Consejero, perdón, se le escucha muy, muy bajito. No te oímos, Hugo. Ahí me escuchan bien. Perfecto. Adelante, por favor. Así, pregunta. Aparte de los likes, que son muy buena referencia, ¿tenemos otra forma de medir si el impacto que queremos está llegando? Así es, consejero. Bueno, medimos desde la visualización, los likes, el compartir y la interacción. Estas estadísticas sí las tengo de manera desglosada. Quise ser muy breve aquí en la presentación, pero con gusto se las hago llegar más tarde, si quiere, por el grupo de WhatsApp. No, 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 en serio. Nada más quería saber si había otra forma, porque también hay que tener otras formas de medición, porque nada más aquí nos presentaste en redes sociales, pero sí me gustaría también saber de las personas que no manejan redes sociales, si les está llegando y están entendiendo el mensaje. Eso era todo. Pero yo confío en ti, no hay ningún problema. Gracias. Gracias a usted, consejero. Continúo con la difusión de la distribución de agua potable en asentamientos irregulares, el programa que se conoce comúnmente como PIPA. Hemos tenido mucha apertura de parte de los medios de comunicación para hablar sobre este tema. Ya hay actualmente más de, alrededor de 6 mil viajes que se han hecho a las colonias irregulares. El consejo, pues, como ustedes lo saben, y se les reconoce mucho al consejo, el tema de ampliar todavía a lo largo de este mes el programa. Aquí están los resultados. Todo esto ha sido orgánico, aquí no se ha apagado nada. Y quiero decirles que cambiamos un poquito también la dinámica de la difusión. Más que nosotros estar diciendo cuántos viajes y metros cúbicos y a cuántas familias y asentamientos llegamos, que eso sí se dice en las notas, en las entrevistas, quisimos que la gente hablara. Entonces empezamos a hacer una serie de testimoniales donde la gente dice qué representa para ella este apoyo. Si me permiten, vamos con una foto. Hola, soy Melisa Mor. Como parte del programa de apoyo a la ciudadanía, durante la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, entregamos agua potable a través de pipas sin costo alguno en colonias que carecen de infraestructura hidráulica. Casi no bajo para cada pipa, porque como está el camino muy feo, nomás que ya abrieron el camino y ya puede bajar la pipa. Nos ha servido mucho porque nos ayudan en los gastos del hogar, nos ayuda el dinero que pagábamos en la pipa, nos ayuda para otras cosas. Con este apoyo, hasta la fecha, beneficiamos a más de 20 mil personas, permitiendo que más ciudadanos puedan seguir con sus labores de higiene, como el lavado de manos, o bien dispongan de este líquido para su consumo totalmente gratis. En Zapal, trabajamos por ti. De este tipo de spots hicimos ocho diferentes testimoniales y además acompañamos a TV Azteca y a Televisa a hacer un recorrido y a entrevistar gente. Ahí fui yo de manera personal porque sí me interesaba mucho ver el ángulo que sacaran los noticieros, los noticieros locales. Si no hay algún comentario, continúo con la campaña de lluvias. Bueno, la campaña de lluvias, como ustedes saben, también forma parte del programa de gobierno, es para nosotros muy importante lograr un buen alcance. Les comento que en campañas anteriores teníamos alrededor de 20 mil impactos en redes sociales, y quiere decir que en manos a la obra tuvimos cuatro veces ese impacto y en esta campaña hemos tenido un poquito más del doble. Todo esto ha sido también de manera orgánica, sin pagar, a través de entrevistas que estuvo teniendo una agenda muy importante la semana pasada y también esta agenda todavía de hecho no terminamos de atender a todos los medios con el director. Alcanzamos estos números dentro de los medios de comunicación. Igual también hicimos por ahí algunos spots, les llamamos también blog de obra, porque vamos y recorremos las obras para ver cómo va el avance. y en esta ocasión pues les comparto el tema de las lluvias. Hola, soy Melissa Mor. Para mitigar riesgos en la próxima temporada de lluvias, limpiamos más de 46 kilómetros de los principales cauces naturales de nuestra ciudad. Las labores de limpieza se realizaron en arroyos como el de los castillos, el ejido, la reserva, entre otros. Para que estas acciones preventivas funcionen de la mejor manera, es necesario que todos los ciudadanos los mantengamos en las mejores condiciones, evitando tirar basura que pueda obstaculizar el cauce generando riesgos para toda la ciudadanía. Síguenos en nuestras redes sociales. En Zapal trabajamos para recuperar la economía de León. Aquí quiero hacerles dos comentarios. Esta es la calidad de videos que podemos producir aquí al interior de Zapal, con el equipo que ya tenemos, no necesitamos más. Y la verdad es que también, pues la apertura del director en el tema de su agenda y la accesibilidad que tiene con los medios, la cercanía nos ayuda mucho a posicionar este tema. Como les comentaba, les puse subtítulos a todos los spots ahora porque los metemos a la mayoría de lugares que podemos llegar sin pagar, como es el sistema Cahín, como es TV4, que ya hay un convenio ahí del municipio con TV4, entonces no nos cuesta Zapal estar metiendo nuestros videos. De hecho, les ayudamos porque logramos llenar esos espacios que se necesitan ahorita durante la contingencia. Y, bueno, estamos llegando a mucha más gente con los mismos spots y con menos recursos. Si no hay algún comentario, continúo. El apoyo a través de las condonaciones, este apoyo que fue muy importante, que representó más de 180 millones de pesos al final, bueno, este es el cierre al mes de mayo. Pero les comparto que también fue de manera orgánica, no se metió ningún tipo de recurso extra. Estos fueron nuestros alcances en medios tradicionales, en redes sociales. La verdad es que la gente empezó a subir fotografías con sus recibos y con las condonaciones. Empezaron a agradecer a Zapal muchísimo. A Zapal nos etiquetaron en muchísimas publicaciones y hubo muchísimo reconocimiento por este programa. Yo creo que fue uno de los que generó más alcance sin meterle nada de dinero. Entonces, aquí también lo que hicimos fue ir con la gente para que no fuéramos nosotros solamente el servidor público saliendo a hablar del programa, sino que la gente nos platicara a ellos en qué les benefició, cuánto les impactó este apoyo. Les comparto el esporte. Hola, soy Melissa Mor. Nos encontramos en la Colonia Michoacán, otra de las zonas donde ya se han entregado recibos condonados como parte de las medidas aplicadas desde Zapal para apoyar a la ciudadanía durante la contingencia ocasionada por el COVID-19. Ah, pues yo les agradezco muchísimo, pero también les agradezco muchas gracias. Les explicamos que les hagan favor de seguirnos apoyando. Primeramente Dios se les va a llegar su apoyo en esta forma. Estamos trabajando, no sé, como al 15%. Nada, te adquieres, ¿no? A mí ya me llegó, sí, a mí ya me llegó. Sí me sorprendió de que me hagan ya daron ceros. Esta medida no requiere de algún trámite y se aplica en todas las cuentas sin adeud. Recuerda que el descuento del 100% cubre para un consumo máximo de 14 metros cúbicos. Hoy más que nunca, cuide el agua y sea responsable. En Zapal, trabajamos por ti. Si no hay comentarios... Perdón, María, no hay otro comentario. Sí, adelante, por favor, consejero. La verdad es que siempre hago el iniciativo del presidente y tengo que decidirlo y la agradezco. Perdón, consejero, nuevamente me escuchamos muy desplazado. ¿Me escuchan bien? Ya mejor. Sí, comentaba que aunque esta iniciativa la presentó el presidente y igual se la agradezco, este video que acabas de presentar ahí me tocó con mucha gente que me dijeran, oye, no la puedo creer que me han salido en cero y realmente aquí sí sentimos el apoyo de Zapal, a diferencia de los otros gobiernos, no me quiero meter en tema político porque no es la intención de... Pero sí decía, aquí sí sentimos el apoyo en comparación, por ejemplo, de la luz, que en lugar de bajar o dar un apoyo, subió. Entonces mucha gente pidiera así como que, bueno, me compensó un poquito, pero la verdad es que sí se sintió el apoyo de parte de Zapal, entonces ahí sí yo quiero complementar el video diciendo que eso sí es cierto y que mucha gente, aparte de la sorpresa, quedó muy contenta y ahorita los comentarios de Zapal son muy positivos. Y eso gracias al presidente, gracias. Al presidente no, a la solvencia económica que tenía Zapal y a los consejeros que aceptaron esto, es un tema de la institución y del ahorro que ha hecho muchos años. Sí, porque usted presentó la iniciativa, hay que darle el mérito y también el señor Enrique que ayudó a que esto también se llegara a estas cosas. Pero de todos modos, muchas gracias. Gracias. Solicita la palabra el consejero David González, por favor. Gracias. Coincido con Hugo, realmente este ha sido un, pues un tino mayúsculo, muchísima gente está complacida y está agradecida con esta medida. Creo que, pues el manejo de los recursos nunca mejor aplicado ha estado que en esta ocasión oportuna y muy necesaria. Es mi comentario. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. La verdad es que sí fue, de alguna manera muy sencillo, llegar a estos números por el mismo interés de los medios de comunicación y el agradecimiento de la gente. Gracias. Solicita la palabra el consejero Antonio Morquín, por favor. Miren, yo en lo personal, Mariana, de veras, me gusta mucho tanto lo de las pipas de agua como este, en lo particular, la de la condonación. Los testimoniales, Jorge lo sabe, los que andamos en el trabajo social, cuando tú mandas un video con testimoniales, con gente verdaderamente agradecida, con gente que es a la que apoyas y todo, la gente se sensibiliza muchísimo. Yo creo que esta es una extraordinaria forma de hacer una muy buena imagen del ZAPAL a través de estos testimoniales de felicidades. Muchas gracias, consejero. Aprecio mucho sus palabras. Pues, si me permiten, entonces continúo. ZAPAL 3D. Creo que algunos de ustedes ya conocen este proyecto. La verdad es que aquí no tengo mayor mérito. Este proyecto fue contratado antes de mi ingreso. Pero sí estoy convencida de que es una buena opción y va a tener buenos alcances, sobre todo ahora que se ve muy difícil el panorama en cuanto al regreso a las escuelas de manera física. Creo que va a ser una buena oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Se trata de una aplicación de realidad virtual, de realidad aumentada, donde tanto niños como los papás, a través de su teléfono celular, pueden ver en tercera dimensión el ciclo del agua en León y toda la participación de ZAPAL. En esta aplicación van a ver desde el templo expiatorio, la calzada, el león y todo alrededor, por ejemplo, están las plantas de tratamiento y vienen de manera subterránea las capas de la tierra, cómo se extrae el agua y cómo llega a los hogares. Quisiera yo ahorita compartirles a través del grupo de WhatsApp una liga donde pueden descargar la aplicación. Está como un tema de prueba, todavía no se sube a las tiendas de Google Play y de App Store. Sin embargo, quienes tengan Android con esta liga ya lo van a poder descargar y utilizar para que lo prueben. Bueno, todavía no tenemos los últimos spots, los finales. Sin embargo, el proveedor de ZAPAL 3D nos dio una maqueta, le llamamos en comunicación, cuando no es un spot final, pero es para darnos una idea de cómo se maneja. Entonces, si me permiten, este dura dos minutos y medio, es para que vean más o menos de qué se trata, pero yo creo que va a ser mucho más fácil ahora que les pase la liga y que ustedes lo prueben. Hola, déjenme decirles qué es mi celular. Este que está en mis manos está la nueva app, pero no es cualquier app. Esta app que tengo se llama ZAPAL 3D. ¿Vieron qué consiste? ¿Qué es ZAPAL 3D? Yo ya la vi y trata del servicio del agua a través de la realidad aumentada. Y está padrísima. Y lo mejor, que es gratis. La descargas de una App Store de Apple o de Android ya que la descargas como cualquier otra aplicación. La instalas y aquí viene la gran diferencia. La realidad aumentada. De preferencia, buscas el espacio más grande que tengas. Para que puedas disfrutar más de esta experiencia, te recomiendo unos audífonos si no los tienen al subir, al brillo y al volumen. Tomas el recibo con una mano y la otra tu celular. Esperas unos segundos y aquí viene la magia. Hola, estás a punto de conocer nuestro ciclo del servicio del agua en ZAPAL 3D. Aparece el logo de ZAPAL en 3D y una imagen de las cuatro tapas del ciclo hidrológico. Y si giras un poco a la derecha y están las instrucciones de uso donde dice que puedes caminar, puedes tomar fotos y para escuchar los audios tienes que dejar presionado el botón de PLAY sin soltar. Ya que hayas leído o escuchado las instrucciones, aprieta el botón de CONTINUAR que se encuentra en la parte de abajo de tu celular. Esperas unos segundos y viene el mapa. ¡Esto es espectacular! Tiene las capas de la tierra, se ve desde donde se estalla el agua, las nubes. Lo mejor de esto es que puedes caminar de un lugar a otro. Para saber más información, solamente tienes que dejar apretado el botón de PLAY sin soltar y puedes seguir avanzando y seguir escuchando. Otra cosa que tiene es que cuando aprietas cada etapa, prende un color, delimitando toda la zona que lo comprende. Puedes caminar de un lugar a otro, rodear el mapa, seguir las huellas para que veas todo el proceso que lleva desde suministrar el agua, tratarla y reusarla. También tiene sus nubes y en cada área su respectivo botón informativo. Para salir de la aplicación es muy fácil. Lo haces igual que cualquier otra aplicación. Es muy fácil de usar. ¿Qué mejor que usar con una app que nos permita no solamente estar quietos, sino movernos? Amigos, ¡eso está súper espectacular! Bueno, yo los dejo, pero continúo con mi recorrido. Bye. Listo. Esta aplicación estamos resumiendo más los spots y la idea sería que este mismo mes esté ya disponible en las tiendas de App Store y Google Play para que la gente la pueda descargar. Funciona desde ya con el recibo, como lo vieron, y los spots estarían listos para dar a conocer la aplicación a partir del mes que entra. O sea, haríamos ahí vínculo con las escuelas, como lo estábamos haciendo. Sin embargo, pues ahora todo sería de manera virtual, a través de las clases virtuales, también difundir la app. Ahí no sé si tenga alguien algún comentario. Yo, a mí me parece que es un tema muy importante el involucrar a todos los leoneses en este tipo de procesos, porque además de que estás haciéndola de manera innovadora, los metes en una dinámica de, digamos, de innovación, le estás dando al Zapal una imagen de que pues está en procesos de tecnología avanzada. Y de la mano viene un proyecto que está gestando el área de tecnologías de la información con la subdirección de proyectos especiales e innovación. Habla de empezar a manejar inteligencia artificial en el control de los circuitos, de las secciones, del Zapal para reducir las fugas, para mejorar la eficiencia, para mejorar la eficiencia energética. Entonces, esto va a ir muy de la mano con eso y seguramente podemos ir transformando este tipo de videos para hacerlos más potentes. El cabito está genial, me parece que puede ser un buen vocero de Zapal. Y quiero decirles que él es actor, tenemos la exclusividad ahorita con él y le haré la imagen de toda la campaña para difundir esta app. Gracias. Solicita la palabra el consejero Cristian Cruz, por favor. Muchas gracias. La verdad es que es un gran reto hablarle a los niños porque aquí es realmente donde se van a construir las nuevas generaciones. Como me refiere Jorge, el tema de la innovación y en esta etapa del paso agigantado por llegar al tema de las herramientas tecnológicas, lo veo como una excelente vía para poder empatar tanto en un tema de la cultura, del cuidado del agua, así como también del tema de innovación y de acercamiento. Felicidades. Es una gran herramienta muy potente con la cual sí podemos empezar a comunicarle a las nuevas generaciones para que estos a su vez empiecen la presión para con su papá. Hago un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan ustedes la campaña de lo del cinturón cuando los adultos no lo usaban y fue a través de los niños que pusieron de moda la implementación y la necesidad del uso del cinturón de seguridad para conducir? Creo que hablarle a los niños es la mejor inversión que se puede hacer y con esto estoy viendo la visión a mediano y largo plazo que trae Zapal en el cuidado del consumo del agua. Felicidades y no la buena. Gracias, consejero. Solicita la palabra el director, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Sí, yo veo muy bien este es un producto pues totalmente lúdico la verdad. Aprovechando que los chavitos están en casa sería bueno. Si ya les mandaron la liga si bien vale la pena que lo revisen y lo vean es totalmente atractivo el producto. Quiero comentarles que la aplicación para iOS si sale como en 15 días entonces nada más para aguantar Mariana el tema en lo que sale y lo probamos todos para que todos estemos ya de acuerdo en que corre bien y sin problema. Por favor. claro que sí director no les he mandado la liga ahorita se las manda ahorita no se las subo a la comisión listo ya la tienen nos pueden mandar también un teléfono Android para cargarlo mientras en el Google Play y luego se los regresamos ya está por salir ya no se desesperen mucho yo creo que en una semanita está listo para los iPhone la mayoría de los compañeros traen iPhone yo por eso lo comentaba gracias Buen día ok bueno continuamos con el tema del presupuesto ahora lo tienen de manera más detallada en sus correos aquí ya nada más es para que sepan cómo vamos todavía tenemos algo disponible ahí para lo que viene vienen dos campañas importantes que les comentaba la sesión anterior la de día cero que está ahorita por compartirnos Rodolfo Núñez y al final del año bueno el tema del cierre del año si no hay comentarios del presupuesto si me gustaría darle la palabra a Rodolfo para que nos presentara la propuesta de campaña hola muy buenos días a todos si me escuchan si te escuchamos bien algo pasa aquí con mi camarita que no la puedo activar pero mientras que me escuchen creo que es lo importante y eres el comunicólogo del equipo hombre pero no soy de sistemas así hubiera dicho yo también verdad en la mañana necesito al ingeniero que venga a arreglarme la camarita bueno pues vamos a presentarles lo que es la campaña día cero esta campaña originalmente es la campaña que daba la continuidad o modificaba la primer campaña que se presentó a principios de año por el otro despacho de que no aguanta sin agua es la campaña que tiene que ver con el cuidado del agua es la campaña que tiene que ver también con un tema de despertar social sobre el cuidado del agua y sobre la importancia que tenemos de cuidarla por las consecuencias que tiene el desperdicio de agua y no solamente las consecuencias a nivel vida a nivel lo que ya conocemos que pasa cuando despertamos agua sino también en el día a día y en cómo debemos de irnos involucrando y cómo debemos de despertar esta conciencia social antes de que la presentemos Mariana les cuento un poquito el cómo nace la idea generalmente lo que estuvimos estudiando y estuvimos viendo es que las personas no tenemos una cultura de cuidado del agua y no tenemos ni siquiera información de qué es lo que va a pasar o por qué se la tenemos que cuidar se nos hace muy fácil utilizar los medios que tenemos abrir la llave dejarla abierta usar mangueras llenarle la alberquita a los niños en el verano generar un desperdicio irracional pero no es tan irracional porque no lo sabemos no tenemos esa información y tampoco sabemos las consecuencias ni el tiempo que va a durar esto para tomar todos estos datos en cuenta diseñamos la campaña día cero considerando el nombre que la organización mundial de la salud puso ya y publicó en su convención que tuvieron donde nos dicen que se va a llegar el día cero donde no vamos a tener el líquido y vamos a estar en serios problemas hay una gran cantidad de información en internet sobre el día cero incluso hay un reloj que puso la organización mundial de la salud donde va dándole las horas y las fechas a cada una de las regiones en el mundo eso lo podemos consultar en google y aparecerá muy rápido si ustedes ponen día cero va a aparecer mucha información decidimos usar el nombre día cero precisamente para que cuando la gente busque o simplemente la llevemos a la curiosidad encuentre mucha información al respecto no tenemos el tiempo ni el dinero para informarle a todos lo que la OMS ya tiene publicado entonces simplemente usamos el nombre y lo que queremos es que la gente lo voy a decir en estas palabras se emocione y actúe tal vez sin tanta información porque no vamos a lograr tener el tiempo para informarle y tampoco vamos a tener la disponibilidad de las personas para ponerse a aprender y para ponerse a hacer la conciencia es más fácil invitarla y activarla generarle la emoción de la activación que hacerla que se informe y se concientice esto tendrá que ser en un segundo plano por lo tanto la primera intención de la campaña va a ser motivar y poder generar que las personas se enlacen en una palabra común que es el día cero para que la vayan entendiendo desde la motivación y se vayan involucrando en tareas porque además va a ser una campaña muy interactiva no solamente va a ser la campaña visual que vamos a tener en espectaculares o en los medios sino que va a tener mucha interactividad tanto en redes sociales como en ejercicios en casa y entonces ahora sí Mariana si la podemos ir presentando y se las voy explicando creo que ya ya tienen el documento todos así es hicimos llegar les hicimos llegar una presentación ejecutiva ok ¿la podemos presentar aquí en pantalla? sí pensé que tú la ibas a presentar déjame abrirla Chloe oh no mmm mmm Gracias. Gracias. Listo. La campaña la pensamos lanzar el día primero de agosto, estará ya saliendo en medios, tendremos una pequeña fase de introducción de la campaña y después el desarrollo para cerrar hacia finales de noviembre, principios de diciembre y dejarle espacio a la otra campaña que es la de agradecimiento que tradicionalmente se genera en Zapal para agradecer a todos los usuarios. Entonces prácticamente esta campaña que empieza en agosto va a durar todo el resto del año, muy probablemente a decisión también de la comisión, del director, del presidente, esta campaña se podrá retomar y continuar el próximo año en una segunda fase, pero por lo pronto ahorita está pensada para todo el periodo que resta de este semestre. Vamos adelante por favor. Y este es el concepto visual que tenemos pensado. El concepto visual es muy el estilo de una película de acción, donde vamos a tener diferentes tipos de artes que van a rondar sobre la emoción de una película de acción, con todo el material gráfico y toda la actividad que se conlleva. Incluso los spots de televisión se van a hacer versión trailers, como si fuera un trailer de película. Y aquí el tema es empezar a decirle a la gente que hay misiones. Entonces tenemos un reloj que tenemos que parar y nuestra misión va a ser detenerlo. Y vamos a llevar a través de los gráficos, de los videos, de las redes sociales, una diferente emanación de mensajes para parar ese reloj. Vamos a involucrar a los niños, vamos a involucrar a los jóvenes en todas estas misiones y por eso ellos van a ganar también cosas. A los chavos que demuestren que están generando misiones y que las están cumpliendo, van a ser acreedores a premios, premios que vamos a tener que entregar. Hemos consultado ya todas las bases con gobernación, con todo, para no romper ninguna ley, para estar todo en orden y que se pueda generar toda esta interacción. Vamos al que sigue, por favor. Vamos a contar también en todas las aplicaciones a pie de vista o a pie de peatón, ya sean paraderos, ubicaciones en centros comerciales, ubicaciones a pie de línea. Vamos a contar con códigos QR en nuestros mensajes, donde los usuarios van a poder escanear, acceder a los trailers, a las misiones, a dirigirse a las redes sociales, a un micrositio especializado de la misión que se tiene que hacer. Y vamos a ir desatando diferentes misiones, misiones para los niños, para los chavos, pero en algún momento vamos a desatar misiones para personajes importantes que necesitan tomar decisiones sobre el tema del agua. Y entonces vamos a empezar a involucrar a lo largo del proceso a diferentes actores también que son importantes para el cuidado del agua. Y aquí pues vamos a tener que hacer mucha relación pública. Vamos a la que sigue, por favor. Así se van a ver las carteleras en el día de nuestro estreno, cuando ya está convencido todo el tema de la misión. Vamos a tener a unos protagonistas que van a estar generando toda la campaña, que son los que van a desarrollar las misiones, la resistencia por el acabado del agua. Va a haber un movimiento de resistencia a que ese reloj avance. Y la idea es empezar a contagiar a las personas y a evitar, de alguna manera, los acuerdos con los medios. Por ejemplo, los medios en los canales locales, Televisa, TV Azteca, Televisa ya confirmó, va a tener el reloj en sus noticieros. Va a tener el reloj en todos sus programas, va a estar dando menciones continuas a este sector. Los radios también están empezándose a sumar a esta campaña y van a tener mensajes específicos de día cero. Estamos hablando con algunos medios, con la M, para que se esté publicando en una esquina del periódico, el reloj. Y entonces poder hacer de esto realmente una sinergia completa y hacer que toda la población, al menos esté enterada, pero en mayoría que puedan estar participando activamente sobre todos estos. Vamos a tratar de involucrarlos y lo vamos a ir midiendo, ¿no? Vamos a tener mucha medición, tanto por fuera como por todos los canales de redes sociales, todos los canales de internet, pues nos dan muchas métricas, nos dan mucha información. Y el acuerdo también con medios es que ellos nos compartan su información, que nos compartan cuántas personas están teniendo ellos en sus redes, se estén teniendo en sus programas, para poder hacer métricas por todos lados y saber hasta dónde estamos realmente llevando este mensaje. Vamos al que sigue, por favor. Lo mismo, vamos a seguir teniendo los mensajes de misiones. ¿Cómo vamos a empezar a tener misiones? Hemos predefinido ya 20 misiones a desarrollar. Quien las cumpla o quien nos demuestre el cumplimiento, pues es el que ganará los premios. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, no todo es online. La estrategia digital es muy importante, sobre todo seguimos en una época de pandemia, donde en teoría no debemos de salir. Aún así, vamos a seguir trabajando muchísimo los dos elementos, tanto la offline como la online. Y vamos a ver rápidamente el concepto de lo que vamos a hacer en digital. En la que sigue, por favor. Vamos a tener prácticamente tres escenarios. Las redes sociales, las principales redes sociales, un micrositio especializado en día cero, donde vamos a tener la información del proyecto, las misiones a desarrollar, juegos a descargar. Vamos a tener también mucha interacción ahí. Y una página web, donde vamos a poder estar teniendo mucha interacción. Aquí también lo que queremos es generar bases de datos, que los usuarios al poder participar, nos van a tener que dejar un perfil de una red social. Y luego va a venir una contracampaña con estas redes. Vamos a tener que atacar de alguna manera con mayores mensajes y más dirigidos en ese sentido. Por eso queremos el micrositio, porque eso nos va a dar perfiles de redes sociales. Vamos adelante, por favor. Vamos a dos públicos, perfectamente bien identificados. En la que sigue, los dividimos. Vamos con los niños, que son prácticamente maravillosos. Y vamos a poder hacer algún tema con ellos muy específico. Hemos diseñado personajes muy específicos. Por ejemplo, diseñamos a Tita la Gotita, que va a ser nuestra encargada de llevarnos por el tutorial de cómo generar las misiones. Es la que nos va a dar los tips, la que nos va a ayudar en los juegos y la que nos va a generar, de alguna manera, la información dirigida para los niños. Y los niños van a tener, entonces, su propio personaje y sus propios elementos, su propio lenguaje incluso. Y por el otro lado, vamos hacia los jóvenes y adultos, en la lámina que sigue, donde vamos a poder trabajar con ellos también otro tipo de mensaje, con otro tipo de aplicación y otro tipo incluso de misión. Ellos con algo un poco más emocionante también. Y para ellos vamos a tener escenarios principales, videos, micrositios, sesiones, etc. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, y ahí terminamos. También estamos consiguiendo alianzas con personajes públicos, como jugadores del Club León, jugadores de los Bravos, personas públicas, algunos influencers, algunos artistas que son originarios de León, para que gradualmente se vayan sumando a esta campaña. Y ellos también hablen de las misiones que han logrado para detener el reloj. Y obviamente esperamos que, al ser personas públicas, pues generen un impacto y una influencia sobre ciertos sectores. Todo esto empieza el día primero de agosto. Ahorita estamos en la etapa de producción, estamos en la etapa de concientización con los actores, estamos consiguiendo las relaciones públicas. Va un buen avance y la meta es que el día primero de agosto ustedes, pues, encuentren toda esta campaña ya en los diferentes medios. No sé si tienen alguna duda, comentario. ¿Qué les pareció? A mí me parece muy buena, Rodolfo. Ya te lo había comentado con anterioridad. A mí sí me gustaría que nuestros consejeros nos platicaran cuál es su opinión y cómo ven el proyecto que va de alguna forma enlazado con todo esto que estamos haciendo. A ver, platíquenos, retroaliméntenos, por favor. No se escuchó, Samantha. ¿A mí sí me escucharon o tampoco? Sí, sí, Jorge. Es que yo alcanzo a escuchar a Samantha aquí al lado. No nos escucha, Samantha. Ok. Ya. Ya. A perfecto, gracias. Solicita la palabra el consejero Cristian, por favor. Gracias. Al presidente siempre se le escucha, mi querido Jorge, no te preocupes. Gracias. Veo con claridad el mensaje. Me gusta. Me gusta el proceso de interacción, el acompañamiento. Lo que no estoy muy claro es si la campaña se puede llamar o denominar Día Cero por dos cuestiones. Esto corre nuestra contra como actual funcionario y consejero. Porque el Día Cero sabemos que no está cercano y que para evitar el Día Cero se requiere de un proyecto de infraestructura interestatal que está detenido. veo riesgoso que nosotros seamos quien solito nos ponemos esa estrella cuando la intención es más bien el tema al revés, el tema propositivo del cuidado del agua. También entiendo la parte de la venta de los miedos que genera reacción, que entiendo que eso va encaminado. Pero a mí sí me a mí sí me preocupa perdónenme, tenía la cámara. A mí sí me preocupa un poquito el contexto y dos, la venta de la campaña me parece muy bien. Te felicito, Rodolfo. Pero el tema de la imagen con la que salimos de Día Cero, o sea, lo que no me gustó es el concepto de Día Cero ni la imagen del 00.001 para arrancar. Yo no veo ese tema, entiendo y me gusta la palabra resistencia, entiendo el tema de la venta de producción, entiendo el tema de las películas, pero no sé si sea la mejor manera con una sociedad cansada, desgastada, de meterle un temor en esos momentos infundado, me refiero infundado al tiempo a corto plazo, pero a mí sí me genera mucho ruido porque no creo que sea ni la denominación ni la imagen a salir. Todo lo demás me gustó. Solamente hago esa reflexión y no sé si hubiese espacio para luego poder generar mayor ideas y no solamente ocurren, sino de platicar con los expertos, pero básicamente esas serían mis observaciones. Gracias. Gracias, consejero. Solicita la palabra el consejero Antonio Morfín, por favor. Bueno, yo sí, en lo personal, me gusta mucho la presentación, me gusta la forma en que se maneja. Si bien tomo en cuenta las opiniones que dice mi compañero Cristian, yo creo que verdaderamente este sí es un problema si bien de atemorizar y de todo, sí es un problema verdaderamente grave en nuestra sociedad de Unleón porque es una situación de que sí el agua estamos teniendo ya problemas para que de alguna forma podamos solucionarlo. Yo en lo particular no veo por qué no empezar cuando ahorita sí está lo de la pandemia y va a durar mucho más rato, yo creo que ya tenemos que empezar a atacar este problema del agua porque de otra manera estamos perdiendo un tiempo muy importante que después nos podemos arrepentir. A mí en lo personal me gusta mucho y yo compartiría las fechas que proponen. No tenemos más comentarios dentro del chat, no sé si alguien más tiene alguna intervención. Sí, David González que está levantando la mano. También tenemos otra intervención de la consejera Tania Muñoz. Iniciamos con el consejero David González. Adelante, por favor. Gracias. Yo creo que día cero como que es un término muy rotundo. Me gustaría más que le pusiéramos día seco día seco. Esa es mi propuesta y por lo demás me gusta. Me parece que sí al tema hay que entrarle pero no con ese término tan rotundo. Día seco me gusta más si les parece. Gracias, consejero. Solicita la palabra a la consejera Tania Muñoz, por favor. Sí, gracias. Yo la verdad también quería comentar que me gustó muchísimo. Yo creo que la campaña está muy padre. También se me está ocurriendo no sé si puede ser ahorita o después es que como dentro de los que habían dicho que eran como retos o que habían comentado que al final se les va a dar un premio a los jóvenes y así que están participando en esto. No sé también tipo no sé si también lo habían contemplado de poner este como como qué soluciones podrían dar los mismos jóvenes los mismos niños no sé al final o la reta final no sé que se les diga pueden o sea qué ideas porque luego muchas veces dentro de las ideas de los niños de los jóvenes es donde se vienen cosas muy interesantes este sí se me escucha ¿verdad? Sí yo se estoy escuchando este y también bueno lo de la parte de la difusión en redes yo solo yo solo tengo una duda en esa parte este es que no alcancé a ver la presentación si decía algo de en dónde se iba a salir o sea en qué redes se están saliendo era según yo sí había leído Facebook pero no sé si vi algo no sé si aparecían más sí es Facebook Instagram YouTube ah ok y vamos también con TikTok ah ok ah ok ah sí TikTok está súper bien ok bueno gracias gracias consejera solicita la palabra el consejero Luis Gerardo por favor a mí en lo personal sí me gustó este entiendo los temores que tiene el síndico Cristian pero al igual que Toño comparto que sí se tiene de alguna manera el impacto que tiene que causar ese dramatismo porque la verdad está la situación muy complicada este ahorita con lo de la pandemia y como están las predicciones ahorita de las lluvias este donde el nivel de las presas estaba leyendo están ya al a menos del 40% ya se dejó de extraer de la presa el palote no tenemos el proyecto de viabilidad del del zapotillo etcétera etcétera este yo 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 digo sí que debemos empezar ya con cuanto antes en agosto me parece muy bien y la forma como se le está dando a a el sentido que se le está dando también me gustó entonces felicidades Rodolfo y adelante gracias realmente de acuerdo gracias gracias si me dan oportunidad de hacer un comentario ¿hay alguien más? sí ingeniero está solicitando la palabra el director después del director entonces sí gracias 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 bien yo yo considero lo lo expresé en días pasados cuando tuvimos la previa nada más digo estamos haciendo todo un esfuerzo para que la gente no le falte el agua entendiendo sí día cero de que esto indudablemente nos puede ocurrir no sé en qué tiempo si es que no cuidamos hoy el agua sin no sé hasta dónde se pudiera y necesitamos revisarlo bien un día sin agua o sea no sé digo ahorita con la pandemia y con todo esto pues es complicadísimo pero hasta dónde cuando el tiempo lo dé hasta dónde se puede tener un día sin agua pero que sea voluntario pues de la gente para ver hasta dónde pueden administrar de manera distinta del agua sin que esto suene a que nosotros le estamos cerrando a la llave sino que la gente verdaderamente tome conciencia vamos es un tema que quiero dejar ahí en la mesa nada más para para reflexionar y y llegarle a la gente con ese en ese sentido yo sí estoy yo sí estoy muy a favor de el el buscar la concientización de la gente miren durante las dos o tres reuniones que tuve con con la doctora Blanca la directora de Zapal una de las preocupaciones que tenían es que ellos y en general los pueblos de los altos de Jalisco los mismos leoneses el mismo gobierno federal no tiene una percepción de que le falte el agua a León y me decía Blanca lo que pasa es que ustedes están haciendo bien la tarea el trabajo que hace Zapal donde garantiza que llegamos a prácticamente toda la ciudad que le damos un pues un servicio con agua potable prácticamente a todos los predios urbanos regulares en la ciudad y de alguna forma no les falta el agua de manera pues de alguna forma sustancial porque ciertamente en días de estiaje si tenemos algunos problemas de falta de agua pero lo hemos logrado sobrellevando hemos hecho un gran esfuerzo en 20 años de los 2.9 metros cúbicos por segundo que extraíamos en los 90 hoy después de 20 años solamente extraemos un metro cúbico más y eso ha sido a base de mucho esfuerzo de la ciudadanía de mucho esfuerzo de automatización del sistema de mejoras operativas de trabajo y eso nos ha llevado a seguir manteniendo hoy sin duda en la presa del zapotillo es una alternativa que nos podría dar pues otros en inicios 2.8 metros cúbicos por segundo y cuando el proyecto termine 3.8 metros cúbicos por segundo que nos duplicaría la capacidad instalada y eso nos daría la posibilidad de que nuestros mantos freáticos se recargaran todo esto es muy importante que la sociedad pero necesitamos un esfuerzo social contundente de todos para mantener este proceso nosotros en el cortísimo plazo como estamos atendiendo el día cero y seguramente lo tendremos que decir conforme a la campaña vamos a invertir muchísimo dinero 1.500 millones de pesos si en todo lo que tiene que ver con la comercialización de agua de reuso de cuentas lo que va a hacer es sustituir parte del agua de primer uso que usamos parte del agua que extraemos para dar servicio a jardines a industrias a la construcción a muchas vocaciones que hoy no necesitan agua de primer uso y que con agua de reuso de buena calidad le podríamos dar sustitución estamos estimando para mediados del 22 pudiéramos estar teniendo ya 1.5 metros púbicos por segundo comercializados de ese proceso de esta agua es un chorro estamos diciendo que la mitad del agua que hoy usamos en dos años la podríamos estar comercializando con agua de reuso aquí quiere decir que si estamos bebiendo este día cero no llegue a la comunidad y habrá que también decirlo pero sin duda cada día tenemos menos agua el licuífero cada vez está más estresado todos tenemos que participar en el proceso si a la comunidad no le das un target no le das una meta muy bien estructurada muy bien definida que la mueva a actuar luego no lo tome en cuenta y sobre todo si queremos vincularnos desde los niños si tienes que generar algo que sea fantasioso que sea muy muy de película como lo está planteando Rodolfo para que puedan desde los niños se vayan sumando en este proyecto que significa cambiar culturalmente algo que hacemos porque no solamente tenemos que trabajar en ahorrar el agua sino también en cuidar nuestras descargas porque una solución va a ser utilizar el agua de reuso entonces en este sentido a mí sí me parece que la propuesta de hacer una campaña muy dura es lo que necesitamos obviamente es un tema que perfectamente podemos discutir yo abro a la propuesta que sea Cristian de sentarnos y debatir un poquito más el tema y dar los matices que sean necesarios pero sí me preocupa a mí que no empecemos pronto ahora Héctor Rodolfo en términos de Mariana en términos de comunicación política que a fin de cuentas es algo muy importante creo que es una parte muy importante que le preocupa a Cristian ¿cuáles serían los riesgos y las oportunidades que pudiéramos aprovechar con esta campaña? si nos pueden por favor ampliar el proceso ahí ustedes los comunicadores nos ayuden a concretar el tema mira sí Jorge con gusto nosotros hemos pensado algunos riesgos y algunas oportunidades vemos en nuestra opinión muchas más oportunidades que riesgos ¿dónde está el riesgo en el tema de manejarlo políticamente? creo que esta es una situación en la que debemos de desprender y es mi opinión la parte política de la parte social aunque obviamente entendemos que este proyecto está emanado desde un gobierno pero efectivamente si queremos hacer el desarrollo de esta campaña y llegar a la sociedad debemos de alejarnos de la parte política completamente ¿por qué? porque la sociedad no nos va a aceptar y no se va a involucrar si lo seguimos manejando desde un corte político y lo que queremos es que si haya una interactividad real si queremos que la gente se ponga a activar y si queremos que la gente piense un poco más las cosas si queremos que haya un involucramiento y que haya un despertar en ese sentido el riesgo político está como lo dijo el síndico en ser duros en tener una cuestión de que no tenemos la infraestructura necesaria en que no tenemos todavía los acuerdos para poder garantizar como la parte del zapotillo pero finalmente tampoco los vamos a tener en un buen rato por lo que se ve ¿no? entonces políticamente sí creo que tienen razón o sea es un tema duro es un tema que no están todas las garantías de infraestructura pero socialmente tenemos muchas ventajas una aceptación de la gente una interacción probablemente como no se había tenido antes donde la gente interactúe con un problema y sea parte de la respuesta a ese problema y si toda la gente se activara y toda la gente pensara en este problema y participara de él pues no tendríamos que estar presionando otras cosas políticamente porque con esos ahorros y con esa cultura podríamos alargar este día cero que se ha puesto el nombre como tal como les comenté al principio no es una invención propia es una definición hecha por la Organización Mundial de la Salud así lo ha llamado a este programa del agua en México poco conocido tan es así que incluso tenemos ya los dominios comprados porque estaban disponibles por ejemplo el día cero punto com punto mx o este o en las redes sociales tampoco había dominios de día cero no o sea es poco difundido en este sentido y eso también pues nos da la ventaja de poder tener un margen de operación más grande con el nombre qué ventajas podemos tener participación social que yo creo y en mi opinión personal es lo más ambicioso que podemos tener en estos momentos que la gente participe con una campaña y se involucre en un movimiento es probablemente de las cosas más ambiciosas que se puedan tener la gente está en otras cosas con otros problemas con otras prioridades entonces poderla involucrar y poderle dejar el mensaje a mí me parece que es la ambición más grande de la campaña y obviamente el beneficio es que esta persona si actúe de alguna manera por este aparente miedo de que el día cero va a llegar por eso la idea del reloj es importante porque si no le metemos la presión en percepción pues no lo va a hacer necesitamos este grado de presión para que la gente se involucre al menos en escucharnos ya deja tú que cierre la llave o que deje de llenar alberquitas que realmente nos escuche si no es a través de este pequeño pedacito de presión pues va a ser muy difícil que la gente se involucre no sé si eso te queda un poquito más claro Jorge si me queda más claro y me gustaría también escuchar la opinión de Héctor y de la misma Mariana Perú nos pedimos la palabra perdón tenemos una intervención adelante consejero Morfín mira yo en relación nada más al comentario de la propuesta de David yo lo que sí le quería mencionar es lo que acabas de decir ahorita que esto es una así se le conoce a nivel mundial la problemática de cuando se va a acabar el agua así hablaron en Sudáfrica cuando se presentó ya la problemática entonces yo creo que esto si nos damos cuenta ya es un movimiento internacional que el hablar del día cero en el caso del agua es precisamente esto lo segundo es si algo nos tiene molestos ahorita dentro de las cosas de la pandemia es precisamente el manejo político que le han dado nos hemos enojado porque nos mienten o porque nos ocultan información yo creo que nuestra responsabilidad es ya salir con este tipo de campaña en el que efectivamente digamos que estamos en un problema grave del agua no hay cosa de verdad que a la sociedad le moleste más cuando se maneja ocultando información o mintiendo entonces yo creo que ya esto es bien conocido bien sabido y debemos de empezar a atacarlo de inmediato así pueda tener una consecuencia o no política porque eso es lo que nos ha traído en la crisis que actualmente estamos debiendo de credibilidad gracias si me permite la verdad es que esta campaña yo una de las ventajas más grandes que le veo es que la reproduzcan y entonces yo si tengo expectativas se tendría expectativas ya el tema de emisiones por ejemplo a los jugadores del equipo león a las abejas a los dados no sé por qué se se escucha mal está apagado acá deja checo a ver permítanme más para que no no sí tú miro está aquí me esperan bien no sí mejor Gracias. 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 Bueno, lo que les quería comentar es que mi expectativa es que esta campaña tenga un gran alcance por la misma participación ciudadana. Tenemos pensado, por ejemplo, incluir dentro de las misiones a jugadores del equipo León, a los jugadores de las abejas, de los bravos, a influencers de aquí de León, para que se suman y sean ejemplo y arrastren. Y el tema de los premios sí es un tema motivacional para la participación. Justo pensamos en el momento actual y por eso es una estrategia que va más allá de las otras campañas en un tema digital y electrónico. Yo sí creo que no podemos sacar una campaña como a medias tintas de proponer que se hagan cosas o advertir sin tomar en cuenta lo que ya se está hablando a nivel mundial y a nivel incluso país en el tema del cuidado del agua. Yo creo que ya no podemos hacer algo bonito o suave, sino que tenemos que apostarle a lo grande a hacer esta propuesta de involucramiento. Y el sentido del riesgo también no se me hace que nos pongan en la situación de vulnerabilidad en otros ámbitos. No quisiéramos que esta campaña se subieran personajes políticos o se fuera a otros temas. A la par, a lo mejor podemos hacer nuestra estrategia política en lo que tenemos pendiente ahí de resolver para la Ciudad de León. Pero esta sí va muy enfocada a un tema social. No sé si quisieras aportar algo, Héctor, o lo que tuviste cuando te presentamos la campaña. Sí, yo creo que hay varias consideraciones que no podemos dejar de lado. Primero, que hay una amenaza real que existe y que hay que resolver. Segundo, que también una amenaza presente en estos momentos de otras amenazas, pues complica más la percepción de la ciudadanía. Eso también es una realidad. Entonces, la campaña a mí me parece que está muy bien planteada. Cristian y Jorge opinan lo mismo. La campaña me parece que ataca un punto específico de acción. Y creo que ahí tampoco hay ninguna discrepancia. Yo coincido con Jorge que hay que escuchar la sensibilidad de Cristian. Y a lo mejor valdría la pena abrir ahí un espacio para que se escuchara, como lo dijo Cristian, entre el grupo, Mariana, Rodolfo y un servidor, esas inquietudes de Cristian, que puede ser el punto fino de la campaña, más no creo que sea el punto elemental de la campaña. Creo que el punto elemental de la campaña, pues ya el resto de los consejeros lo han determinado, que es importante que se haga, pero sí no dejar de lado ese prurito que se puede despertar o que se puede generar, que puede parecer inocuo y que al final nos pueda generar algo contraproducente. Entonces, simplemente escuchar, yo creo que es bien importante escuchar las inquietudes de Cristian, como dice Jorge, y bueno, argumentar técnicamente el por qué sí o el por qué no de parte de nosotros como equipo de trabajo. Totalmente de acuerdo, Héctor. Si el síndico así lo dispone, estamos en toda la disposición de agendar a la brevedad de alguna reunión. ¿Sí me escuchan? Así que es que tiene que trabajar la consultadora. Ah, no, ya te vi dos fotos diferentes, Cristian. Esto de la realidad virtual. Sigo presumiendo mi gorra de zapal, que ya se la voy a arreglar a un amigo consejero. Muy bien. Creo que por ahí tiene algún comentario el consejero Hugo. No. Ah, ok. Creo que levantó la mano. Muy bien, síndico, pues estamos a la orden para cuando usted nos... Si quieres, Mariana, buscamos una reunión en cortito con Cristian para que nos dé su opinión y pueda enriquecer la campaña y darle avance a la reunión. Si te parece bien, Cristian, o tienes algún comentario que hacer en este momento. No, a ver, yo ya estaba... Disculpenme, me perdí parte de la conversación. No quiero hacerles perder tiempo, por eso... En resumen, yo manifiesto lo que le dije a Jorge. El concepto me gusta, la denominación no, pero es una opinión solamente. Veo que la gran mayoría están a favor de mi parte y como se lo manifesté a Jorge. No tengo inconvenientes. Si quieren, la reunión con mucho gusto, pero creo que ya expresamos todo lo que pensamos al respecto y la gran mayoría está de acuerdo, yo sé respetar mayorías. Vámonos para adelante, también para que tengan el tiempo de la preparación y la salida. Yo no tengo ningún problema. Agradezco la deferencia a mi buen Jorge, pero esto es así, hay que seguirle sumando. Ya estás. Muchas gracias, Cristian. ¿Seguimos, Mariana, con la sesión? Gracias, Cristian. Pues listo. Les voy a poner entonces el spot para despedirnos y quedo atenta a sus comentarios. Espero que les guste. Mariana, otra vez no se oye. Bueno, aprovecho el intermedio para despedirme. Gracias por el tiempo. Cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Gracias. Gracias, Rodolfo. Que estés bien. Despertamos cada mañana con un mismo objetivo y un compromiso claro. Que en estos momentos, mientras cuidas tu salud, el agua llegue a tu casa. Como siempre, con la mejor calidad. Cumplimos con una actividad esencial para León. Por eso, trabajamos todos los días con las medidas de seguridad necesarias, mientras tu familia y tú cuidan su salud y la de la gente que más quieren. Cada gota que suministramos refleja el empeño, la energía y la entrega de cada uno de nuestros colaboradores que se esfuerzan por que el ciclo integral del agua se lleve a cabo con garantía de calidad. Desde que la recibes en tu hogar, hasta que llega a las plantas de tratamiento y vuelve al medio ambiente siendo reutilizada. Para tu tranquilidad, seguimos trabajando como uno de los mejores organismos operadores del agua a nivel nacional. Zapal no se detiene. En Zapal, trabajamos por ti. Pues listo. No sé si hay algún comentario, algún asunto general que quieran tratar. Sí, nada más. Yo como asunto general, recordarles que tenemos la reunión con el alcalde hoy a las 5 de la tarde. Es muy importante su participación, es muy importante que comentemos las inquietudes que tenemos. Es un espacio que nos da el alcalde al consejo para platicar de los proyectos que tenemos, de la alineación que debemos tener con el ayuntamiento, que a fin de cuentas Cristian, Gilberto y Gabriel siempre nos plasman en las reuniones que tenemos con ellos. Pero también es importante de alguna forma que el propio alcalde no lo comente. Entonces, en ese sentido, les reitero la invitación, es a las 5 de la tarde. Les pido que estemos 10 minutos antes conectados para poder garantizar que de alguna forma empecemos puntuales. Quedamos que era una sesión de dos horas, entonces será de 5 a 7 y bueno, hay que aprovecharla al máximo. Cristian, ¿tú querías decir algo? Sí, gracias, Jorge. En verdad, reconocer el esfuerzo de esta comisión, así como el trabajo puntual de Mariana, que junto con Héctor y con Rodolfo están haciendo muy buena comunicación de lo que sí está pasando en Zapal. Solamente felicitar a la visión que tuvo Jorge de generar esta comisión, al brazo operativo de Mariana, y bien, porque luego falta vender lo que realmente se hace y no solamente hacer un cacaraquea del huevo. Lo veo bien y agradezco la diferencia de la reunión, pero la consideré innecesaria, Jorge, por aras del tiempo de todos. Vamos caminándole y ya saben que aquí estamos para sumar. Muchas gracias y bonito día. Muchas gracias, Térico. Oye, Jorge, se te oye que andas medio ronco, ¿eh? No. Pues muchísimas gracias a todos. Cuando uno empieza temprano. Ah, sí, irá. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. 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 Gracias, hasta luego.